¿Qué es un cambio físico y un cambio químico? No se modifica en su esencia y generalmente es reversible Para este experimento que va a ser un cambio químico Vamos a necesitar un poco de vinagre en una botella transparente para ver qué pasa Dicarbonato de sodio, una cucharita, un embudo y un globo Primero vamos a colocar el globo en el embudo Y con mucho cuidado ponemos una cucharada de carbonato de sodio Yo voy a estar sacudiendo así el carbonato entra bien en el globo Después retiramos el globo y lo colocamos en el pico de la botella Después colocamos el globo para que caiga el carbonato de sodio Y podemos ver que el globo se entra Y esto está haciendo gas Lo que pasa es que el vinagre, que es un pH de ácido Al mezclarse con el carbonato de sodio, un pH alcalino Intenta salir y como no puede hace que el globo se infle Otro cambio físico es cuando inflamos un globo Va a seguir siendo un globo inflado Otro ejemplo de cambio físico es cuando arrugamos un papel El papel arrugado, tanto como estirado, sigue siendo papel Pero cuando lo quemamos Cuando lo quemamos este se convierte en ceniza O sea que sería un cambio químico El papel cambia de ser papel a ser ceniza Y esa es nuestra explicación de cambios físicos y químicos Esperamos que el detalle a ser bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!